La diputada Doris Gutiérrez lamenta mucho lo que está ocurriendo en el país debido a la pasada elección en donde hubo un ganador, pero que otro fue el triunfador, según dio a entender la parlamentaria. Bueno, nosotros como Alianza ya hemos hecho un planteamiento al pueblo hondureño, ya nuestro candidato al ingeniero Narrala se ha presentado a las instancias correspondientes, presentando las impugnaciones tanto en el Ministerio Público como en el mismo Tribunal Supremo Electoral, en donde se hicieron sendas, declaraciones, pues expresando nuestra preocupación por el megafraude que se ha dado en este proceso electoral y del cual está pendiente todo el pueblo hondureño y está consciente. Mire, licenciado, yo andaba ayer, anduve en Jardines del Carrizal, anduve en Los Orzales, anduve en otras colonias y usted no tiene idea la indignación del pueblo por este megafraude que se ha cometido en contra de la voluntad popular. Yo en mi caso, debo decirle, no me quiero colocar en posiciones extra radicalosas, lo único que debo decir es que en una democracia se respeta la voluntad popular y el que no respete la voluntad popular realmente puede inclusive ser denunciado, como lo hizo el ingeniero Narrala contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que bueno, ellos tienen gran responsabilidad en esta crisis, porque ellos dieron un resultado. El día domingo por la noche nos hicieron creer a los hondureños que a las 8 de la noche todo el mundo iba a saber quién había ganado y a estas alturas. Hoy son exactamente 15 días y estamos en la más completa incertidumbre. La gente está preocupada, inclusive los aires de Navidad, pues no llegan a muchos de los hogares, porque definitivamente como pueblo hondureño merecemos respeto y esperamos que ese tribunal realmente pueda cumplir con lo que ha ofrecido. Pero por lo que estamos viendo, pues es un tribunal que ha perdido mucha credibilidad. Ha pedido el ingeniero Salvador Narrala, jueces internacionales, o sea, que verifiquen el conteo de actas, votos y cuadernillos. Bueno, pues sí, hay que llegar hasta esos extremos. Está la desconfianza, no debería ser así, pero está la desconfianza del pueblo hondureño que definitivamente nos atreveríamos a pensar hasta que en las noches llenan las urnas de votos, porque ahí salen unos votos completamente parejitos, lineales, como que ni siquiera se han doblado. Entonces todo esto da lugar a una suspicacia de parte del pueblo hondureño y yo digo que si las cosas continúan tal como han estado, realmente el pueblo hondureño se va a revelar tal como lo manda la Constitución de la República. Hay que respetar la voluntad del pueblo, según indicación de la parlamentaria, con ello ha dejado mucho que desear y el país se encuentra en una situación que ya no haya para dónde agarrar, si es de aquí o es de allá. Lo importante es que haya ya una finalidad total en torno a la situación que se está viviendo en el Tribunal Supremo Electoral. Con imágenes de Daniel López les informó Víctor Barahona, porque donde está la información ahí está Wild División TNN.